Bueno, y agradecer una vez más a la Facultad Libre su compromiso, como estamos viendo aquí, proyectado la pregunta que de algún modo atraviesa nuestra vida social en estos últimos 30 días como mínimo, que también es una forma de tomar partido en su conjunto, no solo por una apuesta, un determinado tipo de apuesta, digo, por una forma de hacer conocimiento, sino también entender que el conocimiento está absolutamente estructurado por dispositivos políticos, y no hay conocimiento neutral o, y eso me parece que está en los fundamentos mismos de la Facultad Libre, no solo no hay conocimiento neutral, sino que la neutralidad del conocimiento es en sí misma una posición política, hay claramente una búsqueda de presentarse desde ese lugar, desde el lugar de la neutralidad, de la objetividad, del no te metás, de la escisión entre cuestiones que parecen tener que ver con el mundo de la política y cuestiones que se supone que deberían expelerlas. Cualquiera, ¿no? ¿Expelerla existe? Bueno, se entendió. Bueno, así que nada, un orgullo, la verdad, tanto esta vez como la vez pasada que tuvimos para los que estuvieron en el primer cuatrimestre la cuestión de la fecha cuando fue justo la marcha del 2x1, me parece que son decisiones que por lo menos a mí me ratifican en ser parte de la Facultad Libre y volver cada año, porque eso también anima un poco lo que uno decide. Bueno, empezamos segundo cuatrimestre, quiero saber, ¿quién es nuevo? ¿Quién no estuvo el cuatrimestre pasado? ¡Guau! Bueno, hay ritos de iniciación, les cuento. Para los nuevos, que claramente son orgiásticos, no hay otra forma de rito de iniciación que no tenga que ver con el placer, pero bueno, ya se van a enterar, porque es medio como uno no, nada. Se van a dar cuenta en algún momento. No es una clase ideal para eso, porque vamos a hablar de Auschwitz, así que imagínense que si no esperamos la clase que viene, en todo caso, para la iniciación. Pero bueno, bienvenidos a los nuevos y a los que repiten el cuatrimestre, bueno, lo lamento. Evidentemente no tienen nada que hacer un miércoles a esta hora. Me crucé recién con un compañero de ustedes en la puerta que me dijo, bueno, qué bueno, estoy llegando, le digo, ah, qué bueno, entusiasmado. No, me vengo a relajar. Le digo, justo con Auschwitz. Me dijo, no, es que no sabía que era. Me encanta que alguien venga sin saber hasta ni siquiera de qué se trata la clase. Así que, muy contento con eso y bueno, nos metemos en el tema. Hoy, saben que todo este año estamos trabajando libros y que los libros no son libros directamente. Salvo dos, no son libros directamente relacionados con la filosofía en su sentido más tradicional o más clásico. Y los dos, que son más del palo filosófico, son dos libros que al interior del canon filosófico son de algún modo disruptivos y han tenido sus problemas. Uno ya lo vimos, Políticas de la Amistad, está circulando en YouTube, de hecho, hace rato. Y el otro, que vamos a ver la clase que viene, que es El fin de la modernidad, un texto que es casi un texto manifiesto, diría, de lo que fue el postmodernismo de los 80 y de los 90, un texto de Gianni Batimo. Después nos quedan dos libros que claramente escapan al canon de la filosofía, que son, por un lado, El Manifiesto Contrasexual, de Paul Preciado. Un libro, digamos, realmente de una irreverencia conceptual única. Libro que el mes que viene les voy a recomendar que lo puedan leer para que realmente la clase gane en ese sentido, en otro tipo de contundencia. Un libro que anuncia, de alguna manera, toda la deconstrucción del género propio de estos últimos 20 años. Pero un libro que escapa claramente de lo que es leer filosofía, de manera, si quieren, más tradicional. Y el último libro es un libro de cuentos, que así como en el primer cuatrimestre trabajamos Borges, en el segundo trabajamos Cortázar, que son como nuestros Charlie García y Nito Mestre. Nuestros sui generis. Me acuerdo una vez, Luca Prodan dijo que Fito Páez para él era el hijo de Nito Mestre y Charlie García. ¿Quién será el hijo de Cortázar y de Borges? Si existe en la literatura argentina. El libro de hoy también es un libro que entra de costado por un montón de razones. Se los muestro. El libro es de una filósofa que se llama Hannah Arendt y su título es Eichmann en Jerusalén. Eichmann en Jerusalén. Acá tengo el ejemplar porque justo acaba de salir una reedición en esta colección que está buenísima, que es la colección de Bolsillo, se llama, donde están saliendo muchos textos. Han republicado a Simone de Beauvoir, por ejemplo, y otros clásicos de la filosofía así como periférica. Y han reeditado Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt, que, digamos, ustedes si no saben, Hannah Arendt hace filosofía, ha hecho filosofía en todo el siglo XX. Nace, si no me equivoco, en 1906 y vive hasta los 70, o sea, que atraviesa todo el siglo XX. Fue alumna de Martin Heidegger, con el que tuvo una relación bastante particular y vive la experiencia biográfica plena de la guerra. No como alguien, digamos, alguien que pudo ir de algún modo escapando de los distintos apresamientos, dado que Hannah Arendt era judía. Y entonces, nacida obviamente en la Europa occidental, padece toda la persecución nazi y termina, por suerte, escapando. Fue apresada en dos momentos, pero en ambos pudo escapar. Y hace lo siguiente, alguien que estaba muy ligada al mundo de la filosofía, amiga de muchos filósofos de la época, como Carl Jaspers, como Adorno, con los que se escribe. Era una época donde había muchas cartas, cartas que después son recuperadas y uno las lee. Muchas de las ideas de Hannah Arendt aparecen, además de en sus libros escritos, en sus cartas. Toda esa especie de filosofía epistolar de esa época es muy valiosa. Y termina en Estados Unidos, donde, digamos, ella escribe filosofía, tiene libros así, tiene un libro que es La Condición Humana, que es un libro, digamos, escrito claramente desde el lenguaje filosófico, pero tiene dos libros, después de su experiencia de sobreviviente de la guerra, directamente ligados con la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Uno, que es Los orígenes del totalitarismo, del que vamos a hablar algo hoy, y el otro, que es este, escrito de una manera muy particular, porque este libro, y esa es la rareza de esta clase, si quieren, este libro es la cobertura que hace Hannah Arendt de un juicio, del juicio de un oficial nazi llamado Adolf Eichmann, juicio que se produce en 1960, 60-61. Ella cubre ese juicio de una manera muy, como lo podría cubrir alguien que no es un periodista o alguien que está buscando por ahí la noticia rápida, ya de por sí en esa época se nota y muchas controversias de Hannah Arendt con el periodismo, ya es un periodismo que ya es parecido al nuestro, con todo lo bueno y lo malo del caso. Y entonces ella cubre el juicio y se ve, de algún modo, impactada en lo que ve, sobre todo en la defensa que esboza Eichmann frente a las acusaciones. Se pelea mucho ella con las acusaciones, mucho. No le gusta el modo en que se quiere generar ese juicio. Piensa que son equivocadas ciertas estrategias, otras no, pero básicamente se ve como impactada por la manera en que Eichmann se defiende. Entonces descubre en esa recepción, en esa presencia, en esa experiencia personal, cubriendo el juicio, una nueva faceta para explicar lo que para ella y para muchos fue un momento de colapso de las categorías de toda la filosofía occidental que fue, al interior de la Segunda Guerra Mundial, el genocidio de judíos. O sea, Hannah Arendt entiende, analizando, no el genocidio, sino analizando el modo en que se defiende Eichmann encuentra una manera de repensar categorías éticas y comprender de algún modo algo que hasta ese momento se le presentaba incomprensible. Hay una entrevista que le hacen a Hannah Arendt, que la pueden encontrar en YouTube en 1964, que se llama ¿Qué es lo que queda? o ¿Qué es lo que permanece? Permanece la lengua materna, ese es el título de esa conferencia, donde, entre otras cosas, Hannah Arendt dice allí sucedió algo, hablando de Auschwitz, allí sucedió algo con lo que nunca más nos vamos a poder reconciliar. Un término muy interesante, el de reconciliación, que supone algún tipo de superación, algún tipo de, digamos, de superación o de síntesis de un trauma, de algo que ha sucedido, en términos, en este caso, si quieren, existenciales, directamente, obviamente, políticos, pero fuertemente existenciales, y ahí, digamos, hay claramente una toma de partido donde Arendt dice allí sucedió algo con lo que seguramente nunca más nos vamos a poder reconciliar. y pone, hace circular, en algún sentido, algo que ya estaba circulando en ese momento, que es el problema de cómo explicar Auschwitz, y si es explicable Auschwitz, si es explicable, o dicho de otra manera, ya como para tirar una primera línea, si al explicar lo inexplicable no lo justificamos, si al poder engarzar el hecho tal vez más representativo del mal de la historia de Occidente, o por lo menos de los últimos 500 años, si al intentar explicar eso no se genera algún tipo como de, está mal decir redención, pero como que algo redime, la explicación siempre algo redime, porque al comprender motivos, causas, de algún modo se deflaciona el hecho. Un hecho tan virulento, en la medida en que encuentra algún tipo de encorsetamiento conceptual, deja de ser un hecho virulento. De hecho, en ese momento, hasta ese momento en realidad, hasta el juicio a Eichmann, Hannah Arendt venía sosteniendo sobre la cuestión del exterminio, del genocidio de judíos, ahora vamos a ver el nombre con el que se lo nombra, a este genocidio, que es todo otro problema. Venía, Hannah Arendt sosteniendo, decía, una posición ligada a un concepto filosófico que es el del mal radical. Hay una idea muy interesante que vamos a tratar de desarrollar hoy, que es la existencia de un mal radical, de un mal extremo, radical, radicalizado, de un mal que llega a las raíces, pero a las raíces que de algún modo quedan trascendiendo, excediendo nuestra posibilidad de asirlas, de contemplarlas. Tal vez el mal radical es justamente aquel mal que escapa a toda posibilidad de comprensión. Si no, no sería radical. Sería un mal que de algún modo uno comprendería y al comprender, digo de nuevo, justificaría. Justificar no significa estar de acuerdo, para nada, pero justificar significa, digamos, quitarle la excepcionalidad que justamente hace de ese mal algo tan radical para colocarlo en el punto más extremo de toda maldad. Dicho de otra manera, el mal de todos los males, para ser el mal de todos los males, debería exceder cualquier tipo de justificación racional. Porque cualquier justificación racional va a encontrar causas que de algún modo lo debilitan. Diría, lo humanizan. Pero ahí se nos abre otro problema. Digo, el mal radical, para ser radical, tiene que exceder lo humano. Y en general nosotros solemos, cuando hablamos de un mal radical, utilizar permanentemente esas categorías, diciendo, fue bestial. Fue monstruoso. Fue monstruoso significa algo así como escapó lo que lo humano puede hacer. O sea, hubo humanos que se transformaron en monstruos, en bestias, que entonces generaron una bestialidad. Porque la matanza planificada de, según los registros, seis millones de judíos en un año y medio, exterminados y quemados sus cuerpos en hornos crematorios, se supone que excede lo que cualquier ser humano podría pensar que un humano puede hacer. Todos nosotros tenemos una concepción de lo humano donde entendemos cuáles son, digo, como mínimo nuestras limitaciones. Del mismo modo que seguramente a muchos de ustedes les pasará que frente a un hecho monstruoso realizado por un humano, lo que ustedes consideran que es monstruoso tiene que ver con que escapa lo que uno entiende que lo humano en su extensión definicional comprende. Una madre que acogota a su hija recién nacida, uno dice, no, o sea, está enferma. Rápidamente buscamos una explicación que suavice. Porque si decimos, no, está enferma, ahí justificamos. Y explicamos desde el conocimiento científico qué tipo de enfermedad tiene una mujer que acogotó a su hija recién nacida. Pero ¿saben qué? Esa explicación hace soportable la situación. Porque entonces estamos encontrando, por suerte, una explicación racional que, perdón la redundancia, pero explica, o sea, nos genera la posibilidad de entender un hecho que si escapase de nuestro entendimiento se nos volvería un hecho, digamos, amenazante. En algún sentido diría insoportable. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando decimos está enferma o cuando buscamos razones, eso déjenme que, y perdón el desorden inicial, pero eso en filosofía se llama teodicea. Teodicea, con C. ¿Qué es la teodicea? Viene del lenguaje teológico. Teológicamente la teodicea significa algo así como salvarlo siempre a Dios del mal en el mundo. O sea, encontrar siempre una justificación para, en definitiva, demostrar que si hay algo choto que está pasando no puede ser responsabilidad de Dios. Siempre tiene que haber, para la teodicea, teo, Dios, ¿no? La inocencia de Dios sería. Teodicea siempre tiene que haber un final feliz. Incluso con explicaciones absolutamente multicausales, ¿no? Como que, en definitiva, no sé, si hubo un terremoto donde se murieron 110.000 personas es porque en el fondo había una superpoblación y era necesario que se muera gente para que el resto no se muera de hambre y tenga alimentos. O sea, siempre vas a encontrar una pelotudez que te permita justificar un mal que si no tendrías que aceptar que Dios también es un hijo de puta. Pero entonces se te cae Dios. La teodicea lo salva, pero lo salva porque en el fondo va encontrando este tipo de justificaciones. La teodicea secularizada se transforma en esto de lo que hablamos, que es, o sea, tener una actitud, generar teodiceas, es tratar todo el tiempo de justificar lo injustificable. Porque lo que uno siente es que si lo deja sin justificación hay algo que no cierra y que de algún modo muestra nuestra debilidad. No puede ser. No puede ser que haya pasado lo que allí pasó. Tiene que haber una explicación. Y Hannah Arendt dice no, no la hay. Allí sucedió algo con lo que no nos vamos a poder reconciliar. Que es como diciendo, ¿sabes qué? Lo que este hecho nos exige es ir hasta los fundamentos mismos de lo que somos para repensar no lo que pasó ahí solamente, sino que es explicar algo, por qué necesitamos estas justificaciones. Es increíble, pero estos hechos terminan siendo disparadores de un montón de transformaciones que exceden completamente al hecho puntual. No para soslayarlo, no para olvidarse, que es clave. Pero tal vez el haber encontrado en Auschwitz la figura, el ejemplo que nos permita comprender que hay cosas que nos excede termina siendo el inicio de una autocrítica al lugar del conocimiento y al modo en que permanentemente utilizamos nuestro saber para justificarlo todo y dormir tranquilos. Nietzsche decía toda búsqueda de sentido al final no es más que siempre una búsqueda de seguridad, pero de seguridad propia porque lo que quiere uno es dormir tranquilo, es expiar la culpa, es decir, bueno, yo no tuve nada que ver, yo no pude haber hecho nada, esto a mí no me toca. Eso es teodicea. Ay, te pido un poco más de retorno, no me odies, pero se me, un poquito más alto, hola, 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 un poquito más, porfa, hola, 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 un, dos, tres, hola, hola, ahí está, ahí está mejor, gracias. Bueno, ¿cuál es la primera conclusión? Acá no hubo monstruos, ni bestias, ni animales. Acá hubo tal vez la peor conclusión a la que podemos llegar. Acá es donde se plasmó del modo más acabado cierta forma del proyecto de lo humano. Los nazis no eran bestias, eran humanos. Y eran seres humanos que construyeron un espacio, un lugar donde lo último a lo que se parecía era el infierno, o era el caos, o era la animalidad. Gracias. El lugar que construyeron, que me parece clave que se entienda, no era un infierno anárquico. ¿Saben lo que era? Una fábrica. Y la fábrica es la creación más, digamos, acabada de cierta racionalidad instrumental al servicio de la productividad. como han dicho Hannah Arendt, como dijo el mismo Heidegger, después en un texto de 1949, una de las frases para mí claves para entender toda la clase de hoy. En Auschwitz no se moría, se fabricaban cadáveres. Es otra lógica. Demasiado humana, ¿eh? No tiene nada que ver con los cucos, con los monstruos, con lo bestial del ser humano, salvo que entendamos que todo lo humano es bestial. Digo, allí lo que sucedió fue lo humano en su exacerbación. Y desligarse lo humano de su faceta inhumana, asociándola a lo bestial, es una manera de expiar, es una manera de autojustificar. Porque es una manera de que lo humano no se haga cargo de que una faceta de lo humano generó Auschwitz. O sea, nadie hizo más para que lo humano se autodestruya que lo humano. Ni la bestialidad, ¿no? Esas figuras casi místicas incluso que la colocan en un lugar así como hasta de cierta trascendencia y donde en realidad lo negativo, el mal, ¿sí? Intenta permanentemente escindirse de causalidades puramente racionales. ¿Qué pasa si descubrimos que fue en nombre de la razón, que fue en nombre de la productividad, que fue en nombre de cierta ética del bien y del mal, ética que comienza en los diez mandamientos y que termina en que ese exterminio no se hizo en nombre ni de la bestialidad ni en nombre de la maldad? Yo no escuché y me clavé todos los discursos de Hitler. No escuché en ninguno de los discursos decir a Hitler soy un hijo de puta. Todo lo contrario. lo que hacía lo hacía en nombre del bien. Es más, les digo, ni siquiera en nombre del bien de la raza aria, en nombre del bien de la humanidad. Porque para el nazismo el nazismo era casi como un conductor de la pureza de la humanidad toda. No de una raza, no de un aspecto, sino de la humanidad toda. Entonces, ahí colapsan ciertas categorías. Eso es lo que ve Jan Arendt. Lo ven este libro, que no es un libro de filosofía. Es más, les diría que es el libro menos filosófico de Jan Arendt. Digo, para el que por ahí le cuesta más leer libros así con conceptos filosóficos, este se lee. Es casi como una crónica periodística con todo lo que Jan Arendt le agrega en sus problematizaciones, pero problematizaciones que no profundizan la cuestión filosófica, sino que después la tomamos, después ella misma retomó alguno de esos conceptos y le dio más pila filosófica, pero no en este libro. Jack Seppueler tampoco es para llevarlo el verano a San Bernardo, tipo, ¿no? ¿Qué estás leyendo? Eichmann en Jerusalén. Pero, digamos, es un libro que uno puede leer y ver cuáles son los vericuetos que allí comienzan y decía que ahí Jan Arendt descubre una diferencia, entiende algo distinto para explicar la cuestión del mal. Lo anuncia, lo anuncia al final. El libro tiene un postcriptum donde aparecen ya esbozadas un poco esas ideas, ideas que todo el mundo conoce, porque tal vez es el concepto más famoso ligado a este libro que es la idea de banalidad del mal. Dicho muy rápidamente porque lo voy a retomar en muy pocos minutos, lo que descubre además Jan Arendt es que no solo las categorías éticas colapsan sino por lo menos en el discurso de Eichmann que cuando Eichmann intentó justificar su accionar Eichmann fue el responsable de la transportación de los judíos a los campos de exterminio. Era el tipo que ideó el modo en poder llevar seis millones de personas en un año y medio casi como una cadena de montaje en trenes sistemáticamente planificados en sus recorridos para lograr casi como en las empresas en cualquier empresa capitalista lograr el aumento de la productividad incesante en este caso de una fabricación muy particular que era la fabricación de cadáveres. Pero en definitiva la lógica era como mostrarse él como un eficiente ingeniero en productividad del traslado de los judíos a los campos. Y permanentemente en el juicio cuando se le reclamaba por lo que hacía Eichmann su respuesta recurrente que acá en la Argentina la conocemos muy bien era yo solo hacía mi trabajo yo solo hacía mi trabajo pero mataba yo cumplía órdenes hacía mi trabajo cumplía órdenes tal vez es demasiado reduccionista reducir todo el discurso de Eichmann a yo hacía mi trabajo pero es eso es eso lo que nos lo que nos sirve a nosotros para tomar el libro y ver de qué nos está hablando porque uno también recorta obviamente al que le interesa incluso cuestiones judiciales es muy interesante porque Hannah Arendt se pelea en el libro todo el tiempo con las estrategias de los fiscales porque se da cuenta Hannah Arendt que en realidad el juicio tiene otro propósito un juicio que se transmite a nivel global todo el mundo estaba pendiente y tenía más para ella tenía más que ver ese juicio con digamos con dar un ejemplo a la humanidad juzgando en 1960 15 años después del fin de la segunda guerra a uno de los nazis que habían escapado que además este digo y este como hecho público ejemplar para Hannah Arendt soslaya los problemas propios del derecho que se dan en el juicio que son muy interesantes porque Eichmann tiene un defensor muy eficaz que permanentemente va planteando digamos cuestiones propias digo que cualquiera de nosotros podría seguir hoy en un juicio a un represor digamos como realmente el sistema de derechos se cinde permanentemente de lo que se está juzgando que tiene su propia lógica sus propios criterios y muchos de los criterios del derecho positivo fueron en algún sentido según la defensa de Eichmann violentados ya de por sí Eichmann es atrapado de una manera inusual con un conflicto internacional muy importante que para el que no sabe creo que la mayoría sabe y si no se los cuento repercute directamente en nuestro país porque Eichmann cuando se escapa ¿a dónde se escapa? a la Argentina ¿quién lo recibe? la Argentina de hecho cuando muere sus últimas palabras en la orca porque es condenado a la orca es viva Alemania viva Austria viva Argentina tenemos tenemos el ¿cómo se dice? el orgullo el privilegio creo que yo intenté cuando lo leía buscar no es que fue cronológico ¿viste? fue alfabético pero no Argentina tercero aparte como Eichmann cuando escapa escapa a la Argentina llega acá y digamos trabaja en muchas empresas luego llegan su esposa y sus hijos y nacen hijos acá con nombres ya argentinos el último llamado Nicolás que es el que de algún modo después es clave para que lo encuentren tiene un documento falso con el nombre de Ricardo Clement y trabaja en Tucumán trabaja en distintos lugares se vuelve un ciudadano normal paradoja del destino para quien nos va a ayudar a entender la cuestión de la banalidad del mal se vuelve alguien normal y termina trabajando en la zona de San Fernando en el norte del conurbano bonaerense en la calle Garibaldi en una casa donde bueno es descubierto por un vecino porque Eichmann era uno junto con Mengele de los nazis que habían escapado de la guerra más buscados pero había logrado de algún modo camuflarse Mengele se sospecha que estuvo en la Argentina y en Paraguay pero no fue atrapado en el caso de Eichmann se dio como esta situación y la Argentina en ese momento bajo el gobierno de Frondizi decide tenía una política de no extradición entonces se da una situación bastante conflictiva porque Israel que desde 1948 se había constituido en un país judío lo que hace Israel a través del Mossad es venir a la Argentina y secuestrarlo y se lo llevan a Jerusalén donde se realiza el juicio toda una situación que generó un conflicto internacional por cuestiones obviamente de trasvasamiento de la soberanía etc y contó un quilombo también conceptual acerca de si estuvo bien estuvo mal y cosas por el estilo evidentemente el mundo estaba esperando el juicio Eichmann y de alguna manera el juicio Eichmann reproduce eso que se esperaba es muy fuerte eso pero tuvo que ver con un momento digo 15 años después del exterminio del genocidio de judíos fue como hasta necesario este juicio como para volver a poner siempre sobre el tapete un hecho que en general se solapa pero se solapa porque toca lo peor de lo que somos como especie ¿no? y al día de hoy imagínense si al día de hoy el negacionismo de este caso y de muchos otros casos genocidas es algo recurrente en el ser humano imagínense ahí en un momento tan reciente donde en ese momento la mayoría de los que vivían ahí habían tenido algo que ver o habían vivido la época en la que esto sucedió el caso fue así muy polémico finalmente le hacen el juicio y le ponen abogado todo y hay un documental donde está muy muy bien está como muy bien editado todos los estaba como una especie de caja de cristal resguardado y bueno finalmente lo condenan lo encuentran culpable lo condenan a muerte en la horca y así muere en 1962 Hannah Arendt cubre el juicio y todo lo que ella escribe acá tiene que ver con lo que escuchó y con algunos papeles y documentos que recibió y como decía al principio de la clase esto lo que le genera a ella es como una una transformación en la idea que tenía sobre algunos conceptos en especial sobre la idea del mal por eso el libro se llama Eichmann en Jerusalén y tiene un subtítulo algo así como una crónica sobre la no me acuerdo bien pero ponele una crónica sobre la banalidad del mal un informe un informe sobre la banalidad del mal y ahí aparece esta categoría que nos va a modificar fuertemente nuestra forma de pensar la ética ¿por qué? déjenme entrarle por acá ¿por qué? porque anticipo y después vuelvo básicamente porque ante la respuesta o sea hay un montón de límites que se traspasan en términos éticos en el genocidio un montón uno de ellos es este pero que claramente excede el genocidio y tiene que ver con nuestra cotidianeidad más cercana que es yo cumplo con mi trabajo y ese pensamiento instrumental déjenme que lo llame burocratizado decide romper con una reflexión más pormenorizada de los fines es como que nos quedamos en los medios y soslayamos los fines o sea yo tengo que trabajar hay un momento donde ese trabajo al que estoy de algún modo conminado puede llegar a tener consecuencias indeseables y entonces hago todo un trabajo para que esas consecuencias indeseables no me toquen porque necesito el trabajo o creo en ese trabajo o de alguna manera me engancho en el paradigma de la productividad de ese trabajo pero digamos decido de algún modo romper con esas consecuencias con esa finalidad que cuando me la pongo a pensar pone realmente en entredicho mi supuesta inocencia porque el resguardo de la inocencia es no podía reaccionar de otro modo si a mí en mi trabajo me piden no sé que cierre la puerta voy a cerrar la puerta mi trabajo es que cierre la puerta ahora si justo está explotando una bengala y la gente se está quemando y asfixiando viva entonces vos podés en ese caso no cumplir la orden y dejar la puerta abierta ah bueno me van a echar está bien no se hubieran muerto no sé 194 personas porque cerraste la puerta y porque cerraste la puerta y bueno porque era mi trabajo o porque no tendría que haber pagado para que esa puerta no esté clausurada y esté abierta tendría que haber pagado un 5% más de lo que pago por mes y viste no tengo ese 5% o sea uno puede llegar a entrever que por ahorrarse un 5% de una inversión o de un gasto mueran 200 personas o lo que descubre o lo que descubre Hannah Arendt es que Eichmann era un ser como dice ella insignificante pequeño que lo que quería era trepar era un trepa quería como caerle bien de los jefes mostrarse como un hortiva un chupamedias que peligrosos los chupamedias primo Levi del que vamos a hablar ahora un sobreviviente del genocidio dice son mucho más peligrosos que los monstruos los hombres comunes sobre todo porque esos hombres comunes no tienen horizontes sino que se reproducen en la búsqueda o la realización tal vez de pequeños éxitos que de algún modo soslayan u opacan dejan de ver las consecuencias de esto hay una fórmula que para mi es clave Hannah Arendt hablando de la banalidad del mal dice nosotros estamos acostumbrados a pensar que el que comete el mal tiene motivaciones malas ¿quién es malo? malo es el que quiera hacer el mal bueno acá estamos en el caso exactamente inverso la motivación puede ser de la más radical banalidad por ejemplo cobrar un presentismo por ejemplo pero por qué por qué picaneabas por qué picaneabas ¿no? recuerdo un reportaje que leí una entrevista que leí en relación a la ESMA ¿por qué la picana digamos estaba digamos este buscabas de algún modo me acuerdo bien en el término pero era como con mayor cizaña de lo necesario y ese cabo o sargento ¿no? contesta algo así porque no, no porque te pagaban un 10% más si la tortura era más eficiente ¿pero qué? ¿los odiabas? no, me chupaba un huevo ¿pero tenías algo personal? no ¿pero vos sabías a quién? no evidentemente tiene que haber ahí un ejercicio de absoluta deshumanización del otro en pos de la necesidad de un crecimiento de lo personal a pequeña escala está bien vale que yo digo pequeña escala y el otro solo piensa en el presentismo me dice pequeña escala las pelotas la vida por un 5% y ahí hay un problema ¿no? que es lo que visualiza Hannah Arendt porque ¿qué digo de Eichmann? una vez en una en una mesa redonda en la que yo estaba con con dos filósofos este salió una pregunta que era ¿quién representaba? ¿quién expresaba más el mal? si Hitler el mal radical ¿no? o Eichmann ¿no? y entonces todo el mundo decía Hitler digo ¿quién expresa más el mal? ¿a quién le tenés más miedo? y a Hitler yo a Hitler y uno de los de los filósofos Pablo Dreisic que estaba conmigo el otro era Ricardo Foster me acuerdo este Pablo Dreisic dijo para mí claramente Eichmann ¿por qué? porque cualquiera de nosotros podría ser Eichmann pero ninguno podría ser Hitler y yo me acuerdo que pará Pablo por favor uno dice no seguramente cortaré antes ¿no? pero este porque ahí hay una diferencia una cosa es el famoso experimento Milgram que lo deben tener ¿no? esta idea de el experimento Milgram que es la idea de que yo puedo estar haciendo el mal por motivos porque una autoridad me lo exige o por motivos espurios en la medida en que no lo visualice si a mí me dicen toca un botón que con este botón le estás impartiendo electricidad a alguien que está viviendo en este momento en Singapur y cada vez que tocas un botón al tipo le das una patada pero quedate tranquilo que yo soy científico que el tipo no se va a morir y te digo una dale más fuerte dale más rápido dale más rápido te pago más si va más rápido y empiezas a tocar como loco claro no estás oliendo el cuerpo incinerándose del singapurense ahora en los campos de exterminio estaban ahí o sea que cualquier remisión a la digamos a la obediencia debida tiene realmente como mínimo un conflicto que darse que uno visualizaba de manera frontal lo que estaba sucediendo sucediendo porque el experimento Milgram es muy interesante para entender este fenómeno desde otra perspectiva digo en el fondo siempre pasa por lo mismo cualquiera que se ponga que en mente a comprender la totalidad o sea a pensar no lo hace lo que hay es una decisión que eso es lo que ve Jan Arendt de recortar parte de la reflexión ella termina diciendo lo que yo le para mí digo lo peor lo que yo le no me sale la palabra recrimino lo que yo le recrimino a Eichmann más allá de la burocratización del mal es que haya decidido no pensar porque ahí hay una decisión en la que uno dice bueno prefiero visualizar al judío como no humano prefiero visualizar no sé al mapuche como no sé cuánto prefiero visualizar al otro en el lugar necesario para justificarme previamente en lo que quiero seguir sosteniendo y esa decisión puede andar por gradualismos muy diversos pero digo había que realmente creerse que los judíos eran o no eran humanos porque nadie extermina a un humano había que quitarles el rasgo de ser parte de lo humano como se le quita a tantos pueblos como se le quita a tantas personas a lo largo de la historia pero en este caso hubo algo por eso la fuerza que tiene el acontecimiento Auschwitz hubo un caso que de algún modo genera un colapso porque es ya digamos una decisión diríamos biopolítica tanatopolítica más que biopolítica es el lugar donde se junta lo biopolítico con lo tanatopolítica que es el exterminio masivo de una población entera de modo sistemático de modo planificado de modo productivo con el supuesto objetivo de inmunizar palabra clave porque está cargado de biologicismo todo lo que sucedió a la especie humana y con un mundo que acompañó porque ahí hubo algún tipo de acompañamiento acompañamiento que hoy sigue siendo causa de muchos comportamientos a favor en contra o de cierta necesidad de redención para algunos es bueno es muy polémico todo lo que gira alrededor de este caso ¿por qué hablamos de genocidio exterminio cuando hay una palabra que todo el mundo conoce y usa que es holocausto voy a ir ahora entonces pasando del libro de Han Arendt sobre Eichmann en Jerusalén a otros libros que en paralelo nos van a ayudar a expandirlo y a comprender muchas de sus ideas hay un libro clave que si a alguno le interesa en serio el tema no lo puede no leer de Giorgio Agamben que se llama Lo que queda de Auschwitz Homo Sucker 3 Lo que queda de Auschwitz hay una edición nueva ahora que no es esta de pretextos esto es más barata que acaba de salir creo que lo editó Adriana Hidalgo un libro fundamental fundamental donde va trabajando Agamben a su estilo muchos de los conceptos que giran alrededor de esta cuestión y le dedica un parágrafo Hagan Benzamen que escribe más por parágrafos a el nombre entonces lo primero que está bueno entender si uno es medio devoto de las palabras es que la palabra holocausto no se usa para hablar del genocidio porque holocausto es una palabra que viene del latín que traduce al griego la idea de todo todos quemados todos quemados o sea holocausto vendría a ser etimológicamente vendría a significar todos quemados y remite y es utilizado además antiguamente remite y se asocia con sacrificios dar en holocausto es quemar algo pero en función de un acto sacrificial o sea se imaginan que si el exterminio de judíos es visto como un sacrificio el sacrificio tiene un objetivo positivo un objetivo negativo con lo cual es directamente justificar lo que pasó es la palabra hay muchos filósofos que trabajan esta temática que hasta buscan justamente tratar de entender por qué casi de manera digamos de un violentamiento simbólico se utiliza un término que justamente es el término que no hay que utilizar para hablar de un exterminio que es pensar el genocidio como un sacrificio para el bienestar de la población eso pensaban los nazis sacrifiquemos estos tipos para purificar a la especie humana y se usa increíblemente en todos lados holocausto es un término a veces uno lo usa yo lo tengo reclaro esto y a veces por ahí en debates o en clases lo tenés que usar porque está tan consensuado pero bueno por lo menos hacer la salvedad de no usarlo los que no usan holocausto usan un término otra palabra original en este caso del hebreo que es yoa yoa es un término que significa devastación catástrofe tiene un problema que la palabra yoa es usada en la biblia en casos ligados al castigo o sea no me acuerdo ahora el versículo pero hay como dos o tres versículos donde dice bueno y entonces hubo una yoa para castigar al ser humano por la cagada que se mandó entonces de nuevo aparece como un hecho que en realidad tiene una justificación la palabra catástrofe vale ahí que igual es una es una catástrofe le estás quitando el elemento digamos causal pero ahora yoa tendría como esa asociación pero está como bastante aceptable dado el término que decide Agamben y que deciden muchos de los filósofos que tengo acá utilizar directamente un término ejemplar una figura una palabra que no es digamos teórica ni universal pero que en su ejemplariedad lo que permite digamos comprender el acontecimiento y llevarlo para comprender acontecimientos similares que es Auschwitz digo uno dice Auschwitz y sabe de qué mierda está hablando no está hablando de un lugar no está hablando ni siquiera de un hecho histórico aunque está hablando exclusivamente de ese hecho histórico de lo que está hablando es obviamente de lo que allí sucedió que tiene que ver con todo lo que venimos trabajando en la clase pero entonces la palabra Auschwitz Auschwitz en realidad se dice es un término es el nombre alemán de un pueblo en Polonia llamado Oswiecim que es el pueblo en la Cracovia polaca Auschwitz está en Polonia los campos de exterminio estaban en Polonia los judíos en su mayoría vivían en la Polonia rural en los campos de concentración alemanes digamos hasta hay como unos documentos donde los nazis de alguna manera decían que no querían derramar sangre judía en el territorio alemán entonces directamente lo que hicieron fue crear estos centros de exterminio en Polonia una Polonia que en ese momento estaba digamos en la que vivían polacos judíos y polacos no judíos la mayoría de los polacos católicos con una confrontación importante a tal punto podríamos decir que sin generalizar el nazismo cuando llega a Polonia encuentra en general sin generalizar las pelotas pero bueno encuentra en no hay otra manera de decirlo encuentra la mayoría de los polacos no judíos los encuentra socios cómplices o como mínimo omitidores como mínimo se hacían los boludos hay un caso hay un caso yo traje siete imágenes que quería compartir con ustedes les cuento la séptima que tal vez la dejé para el final porque dije esta no entra pero surge acá en esta parte de la clase que es que cuando termina la guerra saben que la solución final y el exterminio duró un año y medio más o menos no fue desde el principio de la guerra y en un momento cuando Alemania pierde la guerra antes incluso se levanta la orden del exterminio cuando termina la guerra y los aliados y los rusos llegan y empiezan a liberar los campos una situación tremenda ahora vamos a hablar de los campos y empiezan a observar lo que allá había pasado esos cuerpos amontonados muertos incinerados los sobrevivientes los testigos un caso digamos fundamental para recuperar la memoria de lo que allá había pasado muchos de los judíos se sienten finalmente liberados y comienza un proceso de retorno de la mayoría de los judíos a los lugares de donde habían sido deportados porque a los campos de exterminio polaco gracias a Eichmann fueron conducidos judíos de todos los países de Europa entonces tenían que volver y muchos la mayoría eran de Polonia y volvían a sus pueblos donde dos años atrás un año y medio atrás habían sido chupados y llevados a los campos la gran mayoría murió los pocos que sobrevivían volvieron cuando volvieron ya terminada la guerra se encontraban con que en sus antiguas casas estaban ahora ocupadas por sus anteriores vecinos no judíos ¿saben qué pasó? hubo un nuevo genocidio o sea sus antiguos vecinos para no perder la propiedad que ahora tenían generaron lo que se conoce con el nombre de progroms progromos tiene distintos nombres persecuciones a judíos donde los matan o sea te salvaste de Auschwitz y te matan cuando vas a recuperar tu casa una situación cuantitativamente menor cuantitativamente menor menos para el que mataron obviamente lo cuantitativo se termina en cada individualidad cuantitativamente menor a los 6 millones que murieron para mí cualitativamente exasperante porque claramente esa muerte digamos este exacerba la muerte de Auschwitz ¿no? en algún punto es como ¿no? es como el corolario ideal para entender la derrota esa derrota que lleva a un pensador como Adorno ustedes saben a postular que después de Auschwitz se acabó la lírica se acabó la poesía dejémonos de romper las pelotas cualquier cosa que embellezca no tiene sentido frente al olor de los cuerpos humeando ¿no? entonces pero no es solo el horno cremando cuerpos es esto también ¿no? es esta actitud posterior donde se supone que la guerra terminó y sin embargo se siguió generando matanzas y muertes en este caso y esto es lo peor tal vez por otra cuestión absolutamente banal si uno se la pone a pensar ¿no? una propiedad que banal que es la propiedad que tal vez es uno de los conceptos por la que más nos hemos matado ¿no? por las propiedades yo estuve en los campos fui hice una recorrida hace 10 años ya y es un tema que a mí me interesa muchísimo y tuve la experiencia personal de recorrer fui a Cracovia recorrí los campos a ver qué había quedado y a tratar de ver si toda la comprensión racional y el estudio que tenía un tema que siempre leí mucho se acompañaba de algún modo con algún tipo de experiencia vivencial experiencia vivencial que también he tenido en otras situaciones como haber ido a la ESMA y a lugares donde de algún modo me parece clave como para complementar toda lectura teórica con una experiencia de lo ausente ¿no? porque en realidad qué experiencia tenés en un lugar donde no queda nada fue muy loco lo que sucedió yo recorrí distintos campos hay de todo tenés el el campo bueno primero sepan que campo de concentración y campo de exterminio no es lo mismo Auschwitz en sí era un campo de concentración pero Auschwitz tenía detrás digamos o sea pegado al campo de trabajo de Auschwitz el famoso que tiene la inscripción el trabajo libera digamos existía detrás la famosa imagen de ese edificio donde llegan las las vías del tren que se llama Birkenau que es en realidad como el campo de exterminio de ese campo de concentración los que trabajan en los campos de concentración mueren de distintas maneras por inanición por enfermedad por cansancio etcétera no por exterminio en las cámaras de gas en Birkenau que estaba al lado lo que habían eran cámaras de gas donde llegaban los trenes y se los se los iba los trenes llegaban directo de Bruselas llegaba el tren te bajabas te dejaban te hacían sacar la ropa la dejabas en un cuarto y el verso era que te ibas a duchar y entonces te iban desvistiendo y entrabas a las cámaras de gas y ahí morían con el ciclón B que era un gas venenoso y directamente al lado de las cámaras de gas estaban los hornos donde se cremaban los cuerpos esto sucedía en casi todos los campos de exterminio en Auschwitz Birkenau estaban quedaron a medio ruina en otro campo que es muy famoso que es Treblinka estaban absolutamente destruidos no quedó nada nada vos cuando vas a Treblinka vas a un claro en el bosque y en el otro quiero dar tres casos que se llama Maidanek que queda en un pueblo llamado Lublin está el campo entero yo ahí entré a la cámara porque quedó la cámara de gas tal como era para que entre a una cámara de gas pero entre se entra es un museo entonces tenés los tres modelos distintos de un tema que también se trabaja muchísimo en políticas de la memoria que es como representar lo irrepresentable o sea para una política de la memoria que es mejor ir a Maidanek donde está el campo tal como era y decir ay estoy haciendo lo mismo que hacía el chabón antes de que lo mataran y cerrás la puerta me acuerdo que entramos todos a la cámara de gas y tipo el asistente que estaba ahí cerró medio la puerta pará y ves el agujero por donde salía el gas que es mejor eso o es mejor mejor para la construcción de una memoria digo treblinka que llegás y no hay nada hay piedras das vuelta una piedra y detrás de la piedra está el nombre de una familia o de alguien asesinado son piedras ahí puestas en una especie de campo arrasado entre el bosque rural a mí me impactó más treblinka que Maidanek Maidanek no me pude salir de uy que bueno estar pero había como algo como de motivación este no que divertido que bueno en el sentido de que bueno poder estar experimentando y vivenciando y comprendiendo de manera representacional lo que había sucedido pero claramente el vacío de treblinka me partió la cabeza o el corazón en el otro lugar fue como más contemplativo en cambio la absoluta ausencia fue como más un masazo cuando uno piensa los campos de exterminio uno piensa digamos muchas cosas acerca de después de leer tanto de cómo estaban concebidos y a mí hubo dos cosas que me impactaron de manera frontal la primera es la cercanía o sea estás en el medio de un lugar donde se fabricaban cadáveres levantás la vista y ves el pueblo al lado es como no sé si alguien visitó bueno acá en Rosario también pero en Buenos Aires la ESMA que vos sabés que estás ahí en Capucha en el casino de oficiales nada y ves la distancia que había a la avenida Libertador y decís pero no puede ser que no escuchaban los gritos yo tenía nueve diez años e iba a un club que quedaba a cinco cuadras de la ESMA entonces una vez por semana mi viejo me llevaba en auto y pasábamos por ahí y más de una vez recuerdo haber visto a los soldados en la época de la dictadura y enfrente y caminando por ahí el casino de oficiales de la ESMA no estaba atrás de la ESMA no sé si fueron está a veinte metros de de las rejas sobre avenida Libertador entonces ahí se produce algo que incentiva digamos a tratar de comprender lo incomprensible se produce una normalización de ciertos comportamientos que uno termina asumiendo y por ahí algún grito escuchás pero no lo escuchás esos gritos no estaban pero evidentemente no se escuchaban este en en Maidane que este campo que les cuento que está al lado de Lublin estaba al lado de Lublin las chimeneas digamos en los mejores días según los registros de los nazis porque ahí quedó todo los mejores días habían este lograban exterminar veinte mil personas era como tipo el empleado del mes ¿no? hoy llegué a veinte mil que aparte es muy loco porque en los relatos que esto es lo que más le impacta a Hanaren lo que queda más fuertemente es eso o sea ¿cómo alguien puede sentirse contento por haber pasado el récord Guinness de metí diez cadáveres más que ayer? o sea hay un punto donde se escinde y metí diez cadáveres más es como decir fabriqué diez formas o diez pantalones más digo en definitiva el dispositivo productivo que genera instrumentalmente esa eficacia en la producción de cadáveres es el mismo que se utiliza para fabricar cualquier cosa a ver tres axiomas producir la mayor cantidad de productos al menor tiempo y con el menor costo después discutamos qué producto si son pantalones coca cola autos o cadáveres pero la lógica es la misma y esto es por ahí lo más impactante cuando uno quiere salirse de esos esquemas habituales de pensar a los exterminios cómo vinieron los malos a destruir todo y a sacar su bestialidad demoníaca acá no hubo demonio salvo que empecemos a darnos cuenta o a pensar que el peor de los demonios es nuestra racionalidad cuando pierde total conexión como procedimiento con los fines ¿no? ahí de lo que uno quiere huir es de eso es de que su propia racionalidad puede conducir a esto ¿no? o sea ¿por qué eligió mi amigo a Eichmann? porque se dio cuenta que él también podría hacerlo pero no es que él podría hacerlo porque él es choto él podría hacerlo porque en algún punto ese tipo de racionalidad pensante desde la instrumentalidad también está presente en lo que somos lo interesante de nuestro pensamiento es que puede las dos cosas ¿no? por eso nuestro pensamiento está siempre en conflicto consigo mismo y por eso siempre para mí es fundamental ¿no? desplegar la mayor cantidad de tensiones posibles que se generan en nuestra manera de pensar somos los que pensamos productivamente pero somos los que pensamos críticamente somos las dos cosas y una cosa se genera o se coloca como contralor de otra el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau es una fábrica tiene toda la estructura es geométrica aparte tiene toda la estructura de una fábrica dentro de de esa fábrica de cadáveres había ¿saben que en Auschwitz-Birkenau fue el único campo de exterminio donde a los judíos les ponían un número en la carne ¿no? les ponían este a fuego un número el lugar donde les hacían esa operación es una habitación que está está de algún modo ha sobrevivido ¿saben? al intento de los propios nazis una vez terminada la guerra de reventar todo para que no quede testimonio ¿no? para que no quede evidencia pero ese cuarto quedó y yo me acuerdo que este yo venía con la cabeza ya partida y entonces nos dicen que nos iban a mostrar ese cuarto que era un cuarto donde los judíos cuando llegaban hacían fila porque mientras iban ingresando y les iban poniendo el número obviamente no era una acción rápida entonces tenían que esperar su turno y entonces no podían entrar todos de una claro cuando nosotros llegamos a ver la habitación la habitación era también chiquita y nos encontramos todos nosotros los turistas de Auschwitz haciendo fila para ver el lugar donde se hacía fila para que te metan el número en la muñeca esto de hacer fila para ver el lugar donde te hacían fila donde hacían fila a mí me generó me fui básicamente no quiero hacer fila y es más dejé de hacer filas hoy en día tengo que hacer una fila y me voy porque evidentemente algo me trastorno como concepto pero es muy loco esa relación que también se produce y que genera toda otra reflexión acerca de lo que es un museo y de cómo se muestra en este pueblo llamado Oswiecim que hoy es un pueblo en Polonia chico que tiene como atractivo turístico fundamental Auschwitz donde pagás una entrada para recorrer el campo donde hay ceniceros por ejemplo porque la gente fuma donde en este pueblo el año que yo fui la polémica era que justo enfrente se había desocupado un una casa y un grupo de jóvenes querían poner hay un boliche los jóvenes polacos que tenían eran pendejos de 18 19 años y les decían ¿no ves lo que hay enfrente? y ellos decían ¿qué querés que haga? o sea enfrente de la ESMA hay un kiosco venden preservativos ¿alguien puede ir a coger después de comprar un forro en el kiosco que está enfrente de la ESMA? sí todo el mundo algunos no pero evidentemente se plantea un problema si uno lo plantea si uno lo quiere plantear en este en el otro campo en el de Maidane que es el que quedaba se acuerdan que les contaba del modo más parecido cuando estábamos en la cámara de gas con este grupo de de los que estábamos recorriendo ahí muchos nos empezó a agarrar un poco de sofocón y nos fuimos antes mientras la guía explicaba todo lo que había pasado y entonces salimos y nos juntamos como afuera donde había un pasto lugares que uno se imagina que eran transitados permanentemente y escuchamos un grito universal ¿cuál es el grito universal que uno reconoce en cualquier parte del mundo? gol muy bien algo que nos costó ayer escuchar y nos damos vuelta y había un grupo de chicos 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 6-7 años jugando al fútbol sobre el alambrado del museo campo de exterminio pero un chico de 6 años no es un campo de exterminio no huele carne quemada ve un lugar es más ve un alambrado con dos pilotes que eran el arco o sea los chicos estaban jugando al fútbol y uno de los alambrados de esos alambrados que uno ve en las documentales que son los alambrados tremendos de los campos de exterminio para ellos era el arco de Metegolentra que estaban jugando ahí y recordé una declaración de uno de los personajes vamos a llamarlo así más si quieren más impactantes de lo que sucedió en Auschwitz hay dos hay dos figuras sigamos con ese término que son para muchos estudiosos de Auschwitz muy como emblemáticas del trasvasamiento del límite llaman a esas figuras la zona gris quienes son los que dicen esto bueno Agamben en este libro Agamben generó un quilombo madre todo el mundo salió a discutir este texto por múltiples motivos pero quiero decirles algo Agamben en la mitad de su libro la mitad de su libro es un comentario a otro libro que este sí imposible llevarlo a San Bernardo que es de Primo Levi que se llama Si esto es un hombre Primo Levi es un sobreviviente y da su testimonio en este libro llamado Si esto es un hombre cuenta sus días en el campo de concentración le tocó ser fue en la famosa selección selección fue seleccionado no para morir sino para trabajar muchos de los que trabajaban también morían pero no fue seleccionado para morir en la cámara de gas donde eran iban el 95% y cuenta en este libro es una trilogía si esto es un hombre el segundo que no me acuerdo ahora la tregua la tregua y el tercero me encanta cada vez que digo no me acuerdo me sale pero si soy consciente que digo no me acuerdo para que me salga no me sale es difícil ser humano y más después de todo esto y el tercero que es el más para mí el más conceptual que se llama Los hundidos y los salvados los tres libros están juntos editados y están están editados en español es casi les diría o sea entender la Argentina es leer ese libro es entender la dictadura es entender un montón de cosas así como hacemos acá por afinidad por asociación Primo Levi cuenta bueno en este libro cuenta muchas historias y trae a la superficie a dos digamos personajes protagonistas de la historia de Auschwitz que en general han sido como dejados de lado porque como les decía pasan un límite el primero de ellos son las llamadas escuadras especiales o Sonder Comando o sea lo peor que te podía pasar si te tocaba Auschwitz es era ser de la escuadra especial porque si vas a la cámara de gas listo te liquidaban en 24 horas se terminó el suplicio si ibas a los campos de trabajo terminabas muerto y si no sobreviviendo bueno Primo Levi se supone se suicida hay como alguna que otra duda pero digamos la mayoría de los sobrevivientes de los campos terminaron evidentemente con algo que si hay tiempo quiero trabajar que es la culpa del sobreviviente o sea andá a sobrevivir con todo lo que eso implica se rompe la ética se rompe la ética tradicional aquella con la que seguimos escuchando a nuestros comunicadores diciendo quién es bueno y quién es malo en el mundo ahora la escuadra especial eran aquellos judíos a los que ponían a hacer el trabajo sucio eran los que cuando llegaban los trenes para las cámaras de gas se encargaban de dirigir a todo el resto a los que no le podían decir che en 15 minutos te van a matar pero como eran judíos como ellos generaban confianza les sacaban la ropa las acomodaban los metían en las cámaras y una vez que morían eran ellos o sea el nazi no tocaba un cadáver judío ni a palos eran los propios judíos los que tenían que sacar a los cadáveres les sacaban todas las piezas preciosas que tuvieran oro plata en distintas partes del cuerpo a las mujeres les cortaban ya muertas les cortaban el pelo mujeres niñas la cantidad de niños que mueren ahí en cámaras de gas todos los días les cortaban el pelo y agarraban los cadáveres y los metían a los hornos luego agarraban las cenizas las dispersaban o las utilizaban para rellenar diferentes lugares estas escuadras especiales se imaginarán eran chiquitas en cantidad en la cantidad de gente que estaba al lado de lo que fue la masividad de los exterminados y que hacían los nazis cada cuatro o cinco meses los mataban a todos esos y traían a nuevos increíblemente como sucede siempre en la historia hay diez doce sobrevivientes que lograron zafar hay fotos que alguien tomó hay testimonios que fueron escritos y guardados en papelitos que fueron encontrados años después Primo Levi de algún modo también los pone en escena la pregunta es ¿por qué soportar hacer ese trabajo? y alguna de las respuestas era que es clave y que muchos la rescatan es obviamente preferiría estar muerto pero no me dejan ni siquiera eso y entonces hay dos o tres testimonios fuertes que dicen una sola cosa me anima dar testimonio era como que en el peor de los casos y ya en el violentamiento más extremo de cualquier concepto ético lo que de algún modo animaba cierta supervivencia por decirlo así era dar testimonio testimonio que llega testimonio que llega pero testimonio que de algún modo era lo único que de algún modo los mantenía con algún grado de cordura es un también es fíjense acá de nuevo colapsa cualquier digamos este colapsa todo tipo de reflexión acerca de los límites de la ética ¿no? porque en este caso digamos o sea ¿cuál es la posibilidad? ¿cuál es el libre albedrío? no lo hay directamente no lo hay fíjense casos digamos al respecto que aparecen permanentemente en juego como digamos hay no me acuerdo del autor creo que Améry Jan Améry creo se pelea con la idea de la ética de la dignidad o sea no me vengan en Auschwitz a decir ah hubo gente digna y hubo gente indigna o sea en Auschwitz los nazis se dedicaron a fabricar sobrevivientes a fabricar sobrevivientes a hacer sobrevivir a hacer sobrevivir y en pos de esa supervivencia no hay ética que se sostenga entonces cuenta un caso tremendo que es que cada tanto aparecían los nazis en el barracón y entonces decían sorteaban números y cuando sorteaban los números todos los que tenían el número que les tocaba daban un paso adelante y les pegaban un tiro a cada uno en la cabeza un campo la idea de campo guárdenmela para la media hora que falta o sea en el campo en el campo no hay ley en el campo no existe lo legal y por lo tanto que no existe tampoco lo ilegal el campo no es una zona donde exista ni lo legal ni lo ilegal no lo olvidemos eso lo legal y lo ilegal conforman un binomio donde uno depende del otro el problema nunca es la ilegalidad el problema es lo que está absolutamente exceptuado de la ley el estado de excepción y el poder se ejerce en la decisión que se toma sobre ese estado de excepción cuando se genera un estado de excepción y algo queda fuera de la ley entonces la arbitrariedad es absoluta ahí el poder es absoluto si a vos te detienen y te meten en cana por estar a favor del reclamo de un grupo de indígenas bueno has cometido un delito suponete y estás incurriendo en una ilegalidad sos un delincuente ahora si te chupan estás en un campo y no hay que estar adentro de un campo para estar en un campo se está en un campo cuando quedás absolutamente exceptuado no sólo de lo legal sino también de la ilegalidad por eso Agamben dice casi en una conclusión que estremece que el campo es el dispositivo de la política moderna tremendo o sea siguiendo a Foucault que nos muestra que nuestra sociedad es una sociedad disciplinaria porque es una sociedad donde la estructura carcelaria se ha vuelto estructura del orden todo Agamben va por más y dice en esa línea tal vez para entender el poder soberano de nuestros tiempos lo que hay que entender es cómo el poder decide sobre el estado de excepción si encontrás algún acontecimiento donde se suspende la ley y el poder logra exceptuar ese acontecimiento del margen de lo legal eso es un campo en el campo la excepción se vuelve norma se vuelve normalidad en las sociedades de derecho cada vez que se provoca un campo se genera una zona gris donde uno se da cuenta de las potencialidades de ese poder por eso son los momentos claves donde uno tiene que poner en evidencia que lo peor que le puede pasar a un sistema de derecho es crear estados de excepción crear campo crear gente que desaparece y de la que nadie puede dar de algún modo respuesta me fui a la mierda pero está con el Sonder Comando que es peor que peor bueno la clase era sobre este libro perdón el que viene es un poco más tiene un poco más de fruición hasta ahí más o menos lo de los Sonder Comando lo que quería decir es que hay un testigo que cuenta lo siguiente que un día aparece estas cosas increíbles un día aparece un comandante y les dice imagínense el trabajo de la escuadra especial le dice a los de la escuadra especial así se los voy a traducir al castellano che júntense once y armamos un picadito y el testigo no me acuerdo era el nombre Nishili una cosa así cuenta que tuvo que jugar un partido de fútbol contra los nazis y el tipo dice que todo lo que le había pasado hasta ese momento era insoportable pero jugar el partido de fútbol como si no hubiese pasado nada construyendo esa zona de normalidad en plena excepción fue lo que directamente lo destruyó dice por ahí ese partido no terminó nunca y me mata porque no me acuerdo que texto dice se sigue jugando en cada partido de fútbol partido de fútbol que de algún modo solapa la anomalía mostrando una supuesta normalidad donde claro si vos estás cumpliendo con tu trabajo a la escuadra especial se la ve como bueno alguien tuvo que hacer esto y entonces se termina generando un consenso colectivo constituyendo una vida normal como vida indiscutible Emmanuel Levinas filósofo que también fue apresado y también estuvo preso pero en un campo alemán y vivió muchas de las atrocidades de los campos pero digamos en menor medida por decir así cuenta en un libro que se llama Difícil Libertad cuenta una anécdota que es tremenda cuenta que ellos iban a los campos de trabajo y volvían absolutamente digamos destruidos maltratados por los nazis que hacían de ellos digamos un ejercicio de experiencia permanente de deshumanización o sea ir a trabajar a los campos era ir perdiendo segundo a segundo la condición humana el relato de Levinas era ir mostrando como en cada relación con el nazi lo que se iba perdiendo era algo de lo humano porque el soldado nazi digamos este tenía con con los judíos un vínculo donde lo que más buscaba en ese vínculo más que la tortura o más que la muerte era digamos la pérdida absoluta de integridad de lo humano o sea asumite que sos una rata sería este el mensaje asumite que sos una bacteria y a las bacterias se las exterminan se las fumigan entonces ellos cuanto más se sentían por fuera de lo humano más tomaban conciencia por decir de ese camino más deprimidos estaban y un día es una cosa este se cuela un perro en el campo un perro flaco a punto de morir que uno de los reclusos lo llama Bobby porque Bobby los yanquis no esta cosa dice Levinas hace todo y entonces todos decían Bobby Bobby era como una especie de mascota en el medio de tanta muerte y de tanta crueldad y que cada vez que volvían del trabajo Bobby les ladraba contentos de que volvieran entonces Levinas dice el único que nos reconocía como humanos era el perro o sea los humanos no nos reconocían como humanos lo animal sí ¿no? ¿cuánto le debo a la otredad? dice Levinas que hace de la otredad su tema ¿no? pero es muy loco que haya sido justamente lo no humano lo que termina devolviéndole en cada nueva tarde que ellos llegaban algo de su humanidad ¿no? los nazis finalmente lo echan al perro pero queda ahí en la memoria de esas situaciones en las que ellos lograban recuperar algo de lo humano Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo dice digo y es interesante esto para visualizarlo con y asociarlo a otros lugares y a otros esquemas dice que en todo proceso de exterminio se provocan tres hay tres momentos se va despersonalizando a la persona en tres diferentes momentos consecutivos primero lo que se le quita es la personería jurídica o sea lo primero que se hace al interior de cualquier territorio de cualquier estado de derecho es constituir un sector o una parte que por el motivo que sea carece de derecho jurídico carece de personería jurídica o sea pierde algo de su persona sos extranjero no podés atenderte en el hospital público porque sos de la provincia al lado o sea hay una pérdida de cierto derecho piensan que Hannah Arendt es la primera que pone el acento en la paradoja que implica que toda defensa de los derechos humanos como es defensa del derecho humano necesita la existencia de un derecho para que ese derecho sea defendible o sea increíblemente hasta la misma idea de derechos humanos supone que aquel al que se lo defiende tenga personería jurídica tenés que ser parte del sistema de derecho para que se defiendan tus derechos humanos y sin embargo el gran problema de los derechos humanos cuál es el de aquel que no tienen aquellos que no tienen derecho cómo defender los derechos del que está fuera del derecho dice Hannah Arendt es una categoría en crisis la de derechos humanos tal como viene formulada desde los derechos del hombre y del ciudadano que expresa la revolución francesa es más para Hannah Arendt la gran figura una vez terminada la guerra del que queda por fuera de los derechos humanos es la figura del refugiado la figura claramente el que no tiene nacionalidad ¿no? ¿por qué? porque en algún punto en nuestras sociedades democráticas modernas lo humano está emparentado cada vez más a la ciudadanía y el problema de nuestro tiempo son los que están por fuera de la ciudadanía ahora si estás por fuera de la ciudadanía no hay sistema de derecho que te contemple porque el sistema de derecho tiene que ver con el ciudadano no con el ser humano o sea hay seres humanos que no son ciudadanos o sea hay seres humanos que no son humanos ¿eso qué es? campo de nuevo veamos metafóricamente para mí ni siquiera metafóricamente pero digamos metafóricamente donde se producen campos o sea zonas donde se exceptúa el binomio lo legal y lo ilegal el caso de Levinas es un caso donde realmente me parece fundamental para entender no estaba con los tres momentos los tres momentos la despersonalización están todos con ganas de irse ya porque nadie me dijo che falta el momento dos y el momento no están muy concentrados falta el momento dos y el momento tres la despersonalización jurídica es la una la pérdida de personería jurídica la segunda es la pérdida de personería moral lo que se busca es destruir la naturaleza moral de la persona primero te sacan los derechos después te sacan la ética te convertís en un trapo y naturalmente el tercer momento ya es la pérdida de la individualidad o sea la muerte pero digo para que una población entera se convierta en algo descartable tiene que ir produciéndose uno a uno ese proceso vamos por todos los países del mundo a ver territorio por territorio si hay o no hay sectores de la población que vayan o que estén de algún modo atravesados por ese proceso ciudadanías de segunda y habilitando toda una zona digamos que no solo tiene que ver con lo territorial sino que tiene que ver también con roles sociales hasta les diría aunque me vaya a la mierda con esto con esos límites propios de la de la bioética ¿no? digo pensando más en términos futuristas en el límite por ejemplo entre un ser humano un animal un robot un clon alguien en coma no es joda no es poco ¿eh? y no es irse a la mierda con el tema todo lo contrario son situaciones que ponen el acento en lo límite y por eso digamos quiero terminar con el peor de todos los casos si falta uno que es al que le dedica el texto Agamben Agamben es como que y esto es lo que más se le critica en este diálogo con Hannah Arendt es la puesta en enfoco de una figura propia de los campos que para Agamben representa al campo en su totalidad o sea ¿quién es Auschwitz? para Agamben Agamben dice tomando un relato de Primo Levi Auschwitz es y el nombre es muy extraño Auschwitz es el musulmán el que no tiene la más puta idea de lo que son los relatos históricos de Auschwitz dice ¿qué carajo es? ¿qué tienen que ver los musulmanes? el islam con todo esto bueno nada hasta es cínico el nombre que se le pone ¿quiénes son los musulmanes? la palabra musulmán es tomada acá claramente como un significante metafórico en los campos hay tres tipos de personas los cuerdos o sea las personas vivas dueñas de sí misma en estado de absoluta degradación luego los muertos las pilas de muertos de cadáveres que se van incinerando pero hay un tercer actor miren que loco la asociación con la figura del desaparecido en Argentina ¿se acuerdan? cuando ese pensador llamado Jorge Rafael Videla para definir a los desaparecidos dijo ni vivos ni muertos no están no existen están desaparecidos ahí tira la palabra se la debemos a él la palabra desaparecido pero tira un concepto que es ni vivo ni muerto los musulmanes eran estos terceros que estaban vivos en términos biológicos pero habían perdido absolutamente la cordura entonces no estaban muertos aunque como describe Primo Levi cuando uno los miraba a los ojos descubría que el brillo de vida dice Primo Levi que está presente en todos nuestros ojos en ellos estaba apagado o sea se les había caído directamente cualquier asomo de autonomía eran vida desnuda eran menos que sobrevivientes porque ni siquiera tenían la posibilidad de estratégicamente pensar cómo conseguir un pedazo de pan vida desnuda es un término que Agamben retoma de Benjamin son cuerpos a la deriva pero que de puta están vivos todavía ahora estaban tan demacrados y estaban tan derruidos por cansancio por desnutrición por lo que fuera que digamos les pesaba tanto el cuerpo que lo que hacían era caminar así como árabes rezando dice y por eso los nazis de manera muy cínica los llamaban a los judíos en ese estado musulmanes sabiendo de las controversias históricas que hay entre judíos y musulmanes se juntaban y deambulaban buscando una cáscara de papa si la encontraban se mataban entre sí porque eran más como una representación de una jauría o de una un grupo de previo a la supervivencia cuenta Primo Levi por ejemplo escenas donde algún oficial se topaba con uno de ellos y el tipo estaba así lo miraba y como que ni respondía y el alemán le gritaba le gritaba le gritaba y el otro no respondía cuenta el caso de uno que se empieza a cagar en el momento porque ni siquiera manejabas tus funciones y como lo revientan a culatazos o sea eran bolsas de papa absolutamente abandonada la función humana básica pero que es lo loco que estaban vivos entonces dice Primo Levi ellos son los testigos los únicos testigos ellos vieron el mal y sin embargo la gran paradoja es que no hablan yo tengo la obligación de testimoniar por ellos mi testimonio es siempre parcial la gran paradoja de Auschwitz es que para comprender el mal hay que escuchar al que no puede hablar eso hay que resolverlo de algún modo porque de algún modo lo que sucede es que todo testimonio es siempre un testimonio de un tercero el testigo es siempre un tercero ¿saben que testigo viene del latín testis terstis que es tercero ahora ese tercero no es el que ha experimentado el mal radical y el que lo experimentó no puede hablar los musulmanes para Primo Levi y por eso para Agamben expresan ese lugar irrecuperable irreparable o sea se llevó a lo humano no más allá de lo humano más acá de lo humano digo con eso no nos podemos reconciliar porque se ha logrado destruir todo vestigio de lo humano y sin embargo hacer permanecer lo que queda de lo humano en un cuerpo a la deriva ahí está el mal ¿no? es más cuenta Agamben que se recuperan los primeros vestigios que hay los primeros testimonios audiovisuales que sobre todo ¿saben quiénes son? la BBC de Londres son los primeros que entran con las cámaras a los campos y empiezan con las cámaras a filmar todo para dejar algún tipo de testimonio directo digo tenés que entrar por primera vez a un campo y ver lo que sucedió esos últimos ¿no? si han visto alguna película bueno hay todo un debate perdón ya terminamos hay todo un debate acerca de la filmografía con respecto a Auschwitz o sea a la Shoah que es un debate muy interesante también hay mucha literatura al respecto con esta idea de representarlo irrepresentable tal vez una de las películas más famosas sobre Auschwitz es La Lista de Schindler muchos de los estudiosos de Auschwitz la odian ¿no? con razonamientos muy duros diciendo que en realidad todo todo el dispositivo dramatúrgico de de La Lista de Schindler reproduce los prototipos que en definitiva han sido cómplices de lo que sucedió o sea no podés contar la historia de la Shoah con héroes y villanos con buenos y malos con éxitos y fracasos ¿no? esta especie como de y hasta toda la discusión sobre si puede ser entretenida una película sobre este tema ¿no? es un gran debate en el arte y no hay postura única del otro lado hay una película que esta da para un San Bernardo de noche cuando vuelven de la playa la ponen en la computadora se llama Shoah la película es de Claude Lanz mandura nueve horas y media y en la película no pasa nada hay sobrevivientes en los lugares vacíos ¿no? o sea no hay no hay ficción es un documental fue elegida una de las tres obras de arte del siglo XX en una junto con este junto con el cuadro el redondel blanco sobre fondo negro de Malevich y junto con el una obra el mingitorio de Duchamp porque expresa la ruina ¿no? la película es el de Lanzman son testigos el comienzo solo es traen a un tipo que estuvo en una fosa ¿no? había otra forma de morir que eran las fosas comunes los paraban a todos en una fosa les disparaban caían todos en la fosa y los enterraban venían los segundos hacían lo mismo yo estuve cuando hice esa recorrida en lo que quedaba de una fosa tenías la fosa de los niños una cosa tremenda 50, 60 años después ¿no? y entonces uno de estos tipos cae en la fosa con un tiro en la cabeza aparentemente muerto y no muere y queda ahí tres días supuestamente muerto entre los distintos cadáveres el tipo se levanta los tres días se escapa llega a Rusia punto se salva se va a la mierda ¿no? y Lanzmann lo trae 40 años después por primera vez a el lugar donde estaba la fosa así empieza la película y no hay nada está el campo y están los dos y la cámara lo muestra a este testigo no les miento ocho minutos el tipo mirando fue acá y no ve en ningún momento la cámara te muestra lo que lo ve te muestra los ojos de él mirando eso a veces ¿no? uno oscila entre esa película que busca de algún modo generar otro tipo de elaboración y lo que es un producto más del Hollywood tradicional que también tiene sus consecuencias positivas yo me acuerdo cuando se discutió mucho la película La noche de los lápices ¿se acuerdan? que uno dice digamos fue muy discutida y todo depende de dónde o sea si pasás la noche de los lápices en el colegio militar para que a alguno se le despierte un poco la conciencia aguante la noche de los lápices ahora evidentemente todo depende para mí siempre en relación al propósito que esto genere yo creo que para cerrar el tema digamos evidentemente es un tema no cerrado y es muy loco porque digamos uno puede encontrar después ciertas repeticiones no sé si se ha llegado a un grado de tamaña masividad digamos sobre todo porque fue en el marco de una guerra que eso también le dio como por ahí otra otra facticidad otra presencia pero evidentemente creo que Auschwitz representa una figura clave para cualquier reformulación de la ética de nuestros tiempos o sea no solo después de Auschwitz no se puede escribir poesía aunque la seguíamos escribiendo sino que después de Auschwitz no se puede seguir entiendo yo utilizando las categorías éticas tradicionales o sea cada vez que les enseñamos a nuestros hijos quiénes son los buenos y quiénes son los malos entendamos que justamente en esa diferencia supuestamente tan jerárquica y tan clara anida toda una concepción de exclusión de lo otro que termina siendo totalmente funcional a esquemas donde se pretende pensar una humanidad no inclusiva la clave de la humanidad es la diferencia y la diferencia ¿saben qué? molesta molesta el problema es que esa molestia nos la queremos sacar de encima y terminamos justificando cualquier cosa para que eso no moleste y esa justificación absoluta que obviamente en su extremo puede ser un exterminio como sucedió hace 70 años también puede visualizarse en las pequeñas cosas y en los pequeños hagámonos los boludos como por ejemplo ante situaciones de profunda explotación o ante la desaparición de alguna persona muchísimas gracias aplausos aplausos